Hola, buenas. Bueno, primero que todo, nos estamos entrenando al 100 con la motivación de que este partido va a ser muy importante para nosotros. Obviamente es un clásico y nadie quiere perder un clásico, ¿no? Como lo veníamos haciendo en todos los partidos, estar concentrados los 95, 90 minutos que sean, ¿no? Ahí mis compañeros están haciendo un buen trabajo, hay que estar concentrados este partido que viene porque, como te digo, es muy importante.